¿Qué pasa con el servicio de recolección de residuos de la ciudad? Consejer Landro González, ¿qué nos puede decir sobre este pedido de informe sobre el servicio de recolección de residuos de la ciudad? Primero que es un tema de los más complejos que tiene la ciudad por el impacto que tiene desde el punto de vista social, porque un buen o mal sistema de recolección genera una situación relevante en los distintos barrios de la ciudad, y sabemos que cuando la situación es negativa, las consecuencias son importantes. Y en este caso también desde el punto de vista económico, porque son más de 980 millones de pesos que la ciudad invierte en el sistema de recolección de residuos, y desde hace un tiempo atrás vemos como nos llega a nuestra oficina del Consejo, también a diferentes medios de comunicación, respecto al decaimiento que ha tenido el sistema en general en los distintos barrios. Entonces, desde ese lugar hemos planteado un pedido de informe acompañado por las distintas bancadas, junto a los concejales del Frente Progresista, para que el Ejecutivo Municipal informe sobre el estado de situación actual, informe si hay deudas con la empresa pretrataria y del servicio, y también nos acerque de una vez también la vinculación jurídica, el contrato que existe entre las empresas pretratarias y el Ejecutivo Municipal. A la luz está también, que es de público conocimiento, las situaciones de conflicto que periódicamente se están viviendo entre las empresas y el municipio, donde también por información extraoficial que tenemos hay una deuda que holgadamente superan los 200 millones de pesos.